Para mí es un gusto participar en esta actividad y especialmente compartir la mesa con Javier y poder escuchar a José Luis. Tengo muchas notaciones, de todas maneras va a una primera aclaración. No me voy a referir o no voy a hablar tanto de la historiografía realmente existente sobre las bibliotecas populares porque en gran medida ya lo hizo de manera muy informada e inteligente Javier, sino que voy a tratar de pensar una posible historia por venir, una posible historia por venir que involucre a las bibliotecas populares como objeto, pero también como sujeto. Para esto voy a dar un rodeo y me gustaría comenzar con una cita, una cita del siglo XIX de un maorí, cito textualmente. Lo que dicen los ingleses flota ligero, como la madera del árbol y siempre se puede ver, pero lo que dicen los maoríes se hunda hasta el fondo como piedra. Estas palabras de un jefe de una tribu maorí provienen de un contexto muy específico que es la firma de un tratado, el tratado de Wightangi de 1840, que ha sido reconstruido con maestría por Dona Nackensi, un bibliógrafo neozelandés. En la cita se muestra una posición que juega con los rasgos de la escritura, visible, recuperable, disponible, y la oralidad, efímera, arrojada se pierde. Pero también parece remitir a otros sentidos, a lo liviano, la escritura como madera de árbol que flota, y al peso de la piedra que remite a la palabra hablada. También a lo superficial y a lo profundo, e inclusive a la confianza y a la desconfianza. En ese tratado, básicamente, en un tratado entre diversas tribus maoríes y la corona británica, otorgaba, a cambio de protección, la soberanía sobre las tierras de Nueva Zelanda, al corona. ¿Podrían, como se podría preguntar, los maoríes realmente entender el tratado? Recordemos que hasta la llegada de los británicos, la cultura maorí, era completamente oral. En las décadas previas de la firma del tratado, los misioneros británicos llevan adelante una verdadera empresa alfabetizadora, reconstruye Mackenzie, con una serie de iniciativas, entre las que se destacan tres, la alfabetización de los dependientes de los maoríes, pasaje de varias lenguas morales con una escrita, la apertura de escuelas de lectura y escritura, y finalmente, la introducción del imprento. De acuerdo a Mackenzie, los misioneros estaban sorprendidos por los avances de los maoríes y convencidos del éxito de la empresa. Y por eso, justificaban que el tratado era un tratado que había sido realizado en las condiciones adecuadas. Ahora bien, ¿cuál era la realidad? ¿Habían pasado los maoríes en dos décadas por el mismo proceso a los occidentales de los dos siglos? ¿Habían realmente aprendido a leer y escribir? ¿La imprenta había consolidado y acelerado ese pasaje de la oralidad a la escritura? O sea, los maoríes, en efecto, hacían uso de la escritura y de los libros, pero no necesariamente el uso que hacían los misioneros, o en todo caso, el uso que los misioneros esperaban que hagan. El éxito de la lectura en realidad escondía recitados de memoria, de los maoríes, que al estar acostumbrados a la dinámica de la cultura oral, al estar acostumbrados, perdón, a la dinámica de la cultura oral, reproducían largos pasajes de la Biblia sin problemas. Por otro lado, utilizaban las hojas del Nuevo Testamento para marcar tuchos, convencidos de la ayuda divina que recibirían para darle en blanco. Los jefes, por otro lado, que aprendieron a escribir, utilizaban la escritura para estar en dos lugares al mismo tiempo, enviando cartas a otros jefes con el objetivo de organizar conspiraciones en contra de los británicos. Mucho puede decirse de esa historia que pone en primer plano la convivencia ambigua entre escritura y oralidad y, en especial, el ínculo estrecho entre escritura y poder. Me gustaría en este encuentro, sin embargo, rescatar dos o tres cosas. En primer lugar, nos permite, Dios, que todavía ser más conscientes de nuestra confianza, en ocasiones reflexiva, en la escritura y especialmente en la palabra impresa. Una confianza asentada en nuestras experiencias, por otro lado, que anida en el centro mismo de aquello que denominamos modernidad. Ser más conscientes de nuestros mitos, en definitiva, la imagen que nos devuelve la historia de los maoríes, no supone abandonarlos, sino considerarlos de un modo más amplio y menos simplista. Así, y el voto de los puntos que quería rescatar, implica considerar de otro modo usos de lo escrito que pueden parecernos, a priori, ilegítimos, incorrectos o equivocados. En este punto, vale la pena hacer una pausa y preguntarse sobre la relación entre lo antedicho y una potencial historia de las bibliotecas populares. ¿Es posible establecer algún contacto? Creo que la historia de los maoríes y los puntos que destacamos pueden servir de orientación para una historia de las bibliotecas populares que evite dos tendencias opuestas, pero muy corrientes. La de proponer una historia progresista o la de proponer una aproximación decadentista. Ambas opciones suponen la idea de continuidad lineal, ascendente hacia un futuro cada vez mejor o descendente desde una edad de oro irrecuperable que solo vive en el recuerdo. Evitando esas opciones, es posible pensar aquello que define a las bibliotecas populares, la relación cambiante, móvil, dinámica, conflictiva entre la sociedad civil y el Estado. Una relación que debe ser considerada en cada momento con una mirada atenta a las mujeres y a los hombres que construyeron esos vínculos tejidos en el intercambio de libros y lecturas, pero también de conversaciones y de encuentros. Es decir, tanto del uso de la palabra escrita como del oral. Quisiera ahora pasar a otra escena no tan alejada en el tiempo, pero sin el espacio. Para presentar un segundo momento para pensar una posible historia de las bibliotecas populares. El segundo momento recupera un concepto que es el concepto de sociabilidad. Estamos acostumbrados a que el libro de Javier recupera el concepto de sociabilidad que tiene una gran importancia historiográfica para dar cuenta de cómo se trazan espacios que permiten vínculos, intercambios, espacios que se separan del espacio habitual, del espacio laboral. Y que permiten otras reglas de descibilidad, de intercambio, de corealidad, de discusión. Pero también, además de ser una categoría analítica, sociabilidad realmente es una categoría, para decirlo, ya que empezamos con una historia antropólogos, nativa. Ustedes saben que quien fundó la idea de nacionalidad argentina fue Valtoró de Mitre. Lo hizo a partir de la escritura justamente de una historia. Un libro que se llama La historia de verano y la independencia argentina. Para Mitre, que empieza ese libro con un capítulo que se llama justamente La sociabilidad argentina, la sociabilidad no era algo que había que construir, sino algo que había que relatar, porque ya se había dado. Y en esto se diferenciaba radicalmente de Sarmiento y también de Alverde. ¿En qué consistía, según Mitre, esa sociabilidad? ¿Y cuándo se había generado? Bueno, allí Mitre, en ese primer capítulo, nos cuenta un relato, que es el relato de la colonización, de conquista y colonización del río de la Plata. Es decir, ubica el origen de la nacionalidad argentina en la colonia. ¿Y qué encuentra? Encuentra que el espacio del río de la Plata era un espacio periférico. No era un espacio que le interesara a la colonia. O en todo caso, le interesaba poco, comparado con los centros coloniales como México-Perú. También que ese espacio fue colonizado por dos vías. Una es la parte del Pacífico, que bajaba desde Perú, y la otra es una vía que venía desde el Atlántico. Esa vía estaba compuesta por hombres, según Mitre, diferentes a aquellos que venían bajando hacia el sur desde Lima. Y esa diferencia tenía que ver con un rasgo, que no encontraran lo que buscaban. Primero una diferencia que no lo podía permitir de las regiones españolas donde provenían, pero además no encontraran lo que buscaban. No encontraran ni hombres para poder explotar, ni tesoros, metales preciosos. Por lo tanto, se encontraron con pobreza. Y esa pobreza les exigió trabajar. Se creó una cultura de trabajo, por necesidad. Pero una cultura de trabajo que a su vez se comunicaba por la vía del Atlántico con los sectores más avanzados. A su vez, los habitantes que encontraron en el Río de la Plata no conformaban grandes imperios, sino que eran más bien tibus nómadas, lo llaman, sin una organización establecida. Y por lo tanto, se permitió promover cierto mestizaje. Ese mestizaje eliminó la posibilidad de división de castas. Y además, esa imposibilidad se asentó en una igualdad generada por una pobreza extendida. Esto a mí que les servía, sobre todo, para distinguir los rasgos del Río de la Plata del Alto Perú, o sea, de Perú. Una sociedad organizada en términos de clastas, organizada en términos étnicos, con claras diferencias entre conquistado y conquistado, con un régimen que ha sido servidumbre con una reproducción de un régimen feudal. Viste, entonces, señala que esto va generando una democracia natural, genial, le dicen, natural, genial y anávica. Y esa democracia es la semilla de la nacionalidad argentina, que lentamente va a ir tomando conciencia de la diferencia que tiene. Y esa diferencia, a partir de ciertos conflictos, la van a llevar a oponerse a los españoles. Y es la fuerza que anima a la revolución. Para Mitre, entonces, la semilla está en el pasado, pero no solo eso, sino que ya hay un motor que se ha puesto a andar y solo hay que dejarlo funcionar y tratar de intervenir lo menos posible. De nuevo, a diferencia de Sarmiento de Alverdi, para Mitre, las cosas no van a salir bien para la Argentina. Está destinada a ser una potencia, tiene un futuro promisorio, está condenada al éxito y lo único que hay que hacer es dejar que aquello que no estaba como semilla en la colonia, se desarrolle. Voy a dar un ejemplo muy breve. Para Sarmiento, la ganadería promovía un tipo de sociabilidad que se acercaba a una serie de condiciones que se acercaba a la barbarie y había que promover la agricultura. Para Mitre, la ganadería y la agricultura eran dos momentos de una misma historia. De hecho, el pasaje se iba a dar naturalmente y llamaba la ganadería el progreso avanzando en cuatro patas. Pero decía, no hay que intervenir allí. Tarde o temprano, cuando sea el momento, pasaremos a una explotación agraria. En fin, ese relato de Mitre fue un relato muy exitoso. Y fue un relato muy exitoso por varias razones. En primer lugar, porque fue un relato que se escolarizó a través de los manuales, pero también que se escolarizó y se socializó a través de los actos escolares y las femeriles. y se difundió tanto la idea de los recursos de la Argentina como un destino de éxito. Y es un relato en donde sociabilidad y democracia no se presentan como una articulación natural. A mí me parece que... Otra figura que piensa sobre la sociabilidad casi un siglo después que Mitre y se trata de Guillermo Donner, un politólogo. En 1984 escribió un ensayo que dialoga con un escrito previo de un amigo, un antropólogo brasileño, Roberto Ramassa. Ramassa había titulado a su ensayo Usted sabe con quién está hablando, en realidad no es portugués, pero usted sabe con quién está hablando. Y allí desarrollaba lo que creía que era uno de los límites del proceso de transición hacia la democracia en Brasil, la profunda desigualdad social. Así, analizando una serie de pequeños conflictos cotidianos en la vida pública, Ramassa percibía que todos esos altercados terminaban de inmediato cuando la pregunta que daba el título y que daba el título al escrito era anunciada por aquel que ocupaba en la sociedad una posición superior. Esa jerarquía social, fácilmente reconocible por una serie de signos visibles, formas de hablar, de vestirse, tipo de auto, etc., mantenía el orden naturalizado y funcionaba como un obstáculo al proceso de democratización. O'Donnell le respondió a su amigo con un ensayo conocido por dos títulos. Bueno, por un título, vamos. Que replicable respondía a la pregunta del escrito original, pero en la lengua de los argentinos. ¿Usted sabe con quién está hablando? O'Donnell le tituló con la respuesta. Y a mí qué mierda no importa. Ayer O'Donnell presentaba con el mismo método un recuento de pequeñas historias cotidianas una sociedad más igualitaria que ante un conflicto entre desconocidos y la vida pública que se pretendía zanjar bajo la pregunta que funcionaba como un llamado al orden en Brasil, usted sabe con quién está hablando, generaba en Argentina la mentada respuesta. Pero es aquí donde O'Donnell va más allá. Esa sociedad menos jerárquica, en lugar de ser un fermento para construir una democracia política, se convirtió en un obstáculo también. Y se convirtió en un obstáculo porque ocultaba una autoridad que era la autoridad de las corporaciones y que impedía la construcción de instrumentos de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Así, O'Donnell sostenía que esa sociedad había generado en el año de la dictadura reciente un fenómeno inquietante, la vigilancia espontánea de la población por parte de sus iguales, un control capilar y voluntario. De nuevo, ¿qué enseñanza podemos sacar de estos escritos, el de O'Donnell y el de Mitre, para pensar justamente un historial de las bibliotecas populares en Argentina? Creo que el punto de partida es considerar las bibliotecas populares como pilares de la democracia. Creo que es un punto de partida adecuado a condición y apropiado a condición como nos advierte O'Donnell y alejándonos de Mitre, de no caer en la creencia de que la sociedad argentina, por más igualitaria o menos que la registrada que sea comparativamente con otras sociedades latinoamericanas, es consiguiente y naturalmente más democrática. Estos dos criterios, es el de evitar evitar una historia lineal, o sea, progresivo, decadentista y evitar una consideración, una identificación natural de la democracia con la sociedad argentina, me parece que son orientaciones generales, pero muy importantes para pensar una posible historia de las bibliotecas populares. Agregaría dos elementos más. En primer lugar, esa historia debería partir desde el presente, pero el presente, como ustedes saben, no es homogéneo. y debería partir de los problemas del presente y de cómo ese presente afecta a las diversas comunidades en donde están visitas las bibliotecas populares. Un presente que está marcado por la desigualdad y también por el fascismo social. En segundo lugar, y me parece muy importante, debería ser una historia que involucre a las bibliotecas populares como sujeto. Es decir, eso es un criterio, pero no es un proyecto. Las bibliotecas populares deberían involucrarse en la definición de, probablemente, la elección de ciertos momentos que quieran respetar y que sean relevantes para dar cuenta de ese vínculo entre sociedad, Estado y democracia. no es evidentemente una tarea simple, una tarea fácil. Supone articular actores muy diversos, academia, bibliotecas populares, Estado, sociedad civil, que son además todos estos actores muy heterogéneos en sí mismos. pero sí es un deseo. Y para terminar voy a voy a citar porque me parece que diálogo a la cita con la que comence mientras es el último libro de Eugenia Armeida que se llama Inundaciones. Y Eugenia Armeida comienza a citar es un deseo, es decir, una piedra que flota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!